17.30, hoy es un día importante porque es el Día Nacional del Derecho a la Identidad y en el marco de este día queremos compartir con ustedes una entrevista con dos personas que están íntimamente ligadas con el derecho a la identidad. Por un lado está con nosotros Daniel Santucho Navajas, nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo en el año pasado, en el 2023, y está también con nosotros su hermano, el Tano, Miguel Santucho con nosotros. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien? Gracias Dani por haber venido. Gracias Tano a vos también. No, gracias a ustedes. Es impresionante que, claro, los que están viendo por YouTube, se van a dar cuenta, son idénticos. Sí, es una foto de copia. La misma expresión, los mismos ojos, digamos, todos muy, muy parecidos. Evidentemente son hermanos, más allá de lo que ha dicho la prueba de ADN. No hizo falta. No hizo falta. O sea, hubo que hacerla porque había que hacerla. Pero son hermanos, claramente. Dani, ¿cómo es tu historia? Contanos un poco tu historia para que la gente sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de tu historia de restitución. Bueno, yo crecí en una familia que claramente tenía un pensamiento de derecha. Mi apropiador fue policía de la bonaerense durante la dictadura militar. Y mi apropiadora fue enfermera. Yo crecí, mi infancia, mi adolescencia, era en un contexto, digamos, de reivindicar la dictadura, los actos de los militares, insultar y, digamos, maltratar a lo que era la imagen de madres y de abuelas. Yo crecí en ese contexto, pero a medida que fui creciendo, a mi adolescencia, tuve la oportunidad de, digamos, de ver la película Noche en los Lápices, de informarme y alejarme de ese pensamiento. Así y todo, bueno, tenía ese lazo, ¿no? Eran mis padres, si bien no compartía muchas cosas, la aceptaba como era. Y a los 21 años, cuando muere quien cría a mi mamá, es cuando me llegan las dudas a través de una hermana de crianza, una hermana mayor, 20 años más grande que yo, que me plantea esto, que en realidad me habían mentido siempre, que no eran mis viejos. Cosa que me toma de sorpresa, que no lo entendía. Y al pedir las explicaciones a él, lo niega. Me decía que justamente él ya había formado una nueva pareja, a pocos meses de enviudar, y que era eso lo que no aceptaba mi hermana y por eso me venía con esta historia. Yo con 21 años era consciente que había nacido durante la actitud militar, que él había sido policía y mi fecha de nacimiento, de cumpleaños, era el 24 de marzo, ¿no? El 24 de marzo del 77, un año del golpe. Todas las cosas me hacían ruido y nada, no sabía cómo actuar. Estando solo, yo en la casa viviendo solo, lo encuentro en un acta de nacimiento donde decían que eran mis viejos, que yo había nacido en Provincia de Buenos Aires, pero me habían anotado en la provincia de Santiago del Estero, donde era abriendo él, donde tenía familia. Esa historia, digamos, yo la sabía, pero me aferré a eso, yo necesitaba creer en él. Me dolía mucho pensar que me habían mentido toda mi vida. Y bueno, me aferré a ese acta de nacimiento, a ese papel, entendiendo que ahí estaba la verdad. Mi hija fue vivir así por 20 años, ser padre, darle el apellido a mis hijas y sentir cosas raras, ¿no? Como sentimientos de que algo estaba mal, que me equivocaba. La madre de mis hijas, más de una oportunidad, me dijo, si tenés dudas, vamos, abuelas, yo te acompaño. Pero yo le decía que no, que no tenía dudas, que creía en él. Y en un punto lo que sentía era culpa, ¿no? Yo sentía culpa de acercarme, de pedir ayuda y de que él pudiera terminar preso, ¿no? Parece loco, pero era lo que sentía, ¿no? Sentía culpa de hacerle eso yo a mi viejo. Y sí, obvio. Y recién terminando la pandemia, le enviuda por segunda vez y nada, se encuentra solo, vulnerable. Me decía que la gente que se acercaba se aprovechaba, le sacaba plata. Yo en esos años estaba separado de la mamá de mis hijas y nada, decidí como que tenía que acompañarlo y no dejarlo solo. Y bueno, en esa convivencia salió todo esto, ¿no? Que venía acumulando durante muchos años. O sea, volviste a vivir con él durante la pandemia, con tu... Claro, terminando la pandemia. Propiador, digamos. Sí, sí, sí. Y nada, era discutir. Me di cuenta ya como adulto, ¿no? Que era una mala persona, que era una persona que mentía, que manipulaba. Él, cuando yo estaba trabajando, hacía pasar a la casa a esta persona que acusaba que se aprovechaban de él y los vecinos me alertaban, me avisaban. Bueno, ya empezaban las primeras discusiones y me di cuenta que en esto, que me mentía, que él negaba todo, que decía, bueno, esta es mi casa, yo hago lo que quiero. Entonces, ¿para qué me pedís que te acompañe, que te ayude? Si pasa este, bueno, una discusión, otra discusión, era algo ya de todos los días, la convivencia no se soportaba y nada, me hacía dar cuenta, ¿no? Que si me mentían estas cosas, ¿por qué no me podía mentir diciendo que era mi viejo? En realidad no lo era. Ya no lo podía soportar más vivir así. Y bueno, gracias también al trabajo que hice con mi psicóloga, que empecé a hacer terapia y poder sacar este tema, pude enfrentarlo, exigirle que me dijera la verdad, que cuánto tiempo más pensaba seguir así, mintiéndome. Él se ponía muy nervioso, se escapaba de la situación. Por lo general, si iba a su habitación, se acostaba, se escapaba sin decir nada. Y cuanto más nervioso se ponía, más confianza, más seguridad, me daba a mí, ¿no? Que me estaba mintiendo, que había algo que me estaba ocultando. Un día decidí hablar conmigo, me dice que en realidad él se había separado de quien yo quería y mi mamá, que ella se había ido con otro hombre. Y que un tiempo después vuelve con un bebé que él la perdona y se hace cargo de esa criatura. O sea, si habían pasado 20 años de que yo le pedía la verdad y ¿por qué no lo dijo si era eso? No había nadie más que pudiera decirme lo contrario, ¿no? Era solo su palabra. Me di cuenta que me seguía mintiendo, que miraba a los ojos y me seguía mintiendo y que la verdad no estaba ahí, que él nunca me iba a decir la verdad. Así que me fui de su casa y esto fue en febrero del año pasado y para marzo tuve contacto con abuelas. Entré a la página de abuelas, plantee mi caso, mis dudas y me escucharon, me acompañaron, me aconsejaron, me pidieron que tratara de hablar con mi hermana de crianza o con algún familiar o amigo de ellos, ¿no? Que pudiera saber algo y a mí me gustaba un montón volver a hablar con ella. Así que lo que hice fue, lo que también me pidieron, que buscaron una fe, mi fe de bautismo, que fuera la iglesia, la parroquia donde me habían bautizado porque en muchos de los casos de los nietos y nietas que han recuperado su identidad, justamente elegían como padrino bautismo la persona que entregó el bebé. Y bueno, eso podía ser un dato. Así que fui por ahí, me presenté en la parroquia, pedí los datos y cuando me lo pasan a un agujo, cuando llego a mi casa lo leo y veo que dice fecha de bautismo 19 de marzo, fecha de nacimiento 24 de marzo. Del mismo año. ¿Cómo puede ser? Me había bautizado cinco días antes de nacer. Es una locura. Y inmediatamente aviso a abuelas y ya me ponen en contacto con el Conadi. Bueno, me tranquilizan. Y yo no podía caer en el sol. La complicidad que había, ¿no? Y pasaron unas semanas. Yo estaba en mi laburo. Trabajaba en un mayorista de artículos de limpieza en ese momento. Y me empieza a sonar el celu. Eran todos números desconocidos. Hasta que, bueno, tiendo uno porque insistían demasiado. Y nada, era una de mis sobrinas. Y una de las hijas de esta hermana de crianza. Y, bueno, ella me dice que mi apropiador lo ha sabido visitar, que se había descompuesto. Era un día de mucho calor, en el mes de marzo del año pasado. Y lo estaban llevando a una guardia. Y me pedía que fuera y yo le digo que no podía, que yo estaba trabajando, que no quería ir. Me dice, pero es tu papá, tenés que venir. Y yo le digo, ustedes saben que no es mi papá, así que no me pidas que algo que no quiero. Me corta y un par de días después se comunica conmigo, hablamos, hablamos del tema. Y, bueno, yo le cuento esta historia que me inventa él. Y esta chica me dice, no, mirá, a mí mi mamá me contó otra cosa. Me dijo que no son tus papás y que te mintieron siempre. Es ahí que, nada, que le pido ayuda. Que podía, si podía hablar con su mamá o con algún familiar cercano de sangre. Mi hermana de crianza siempre supo que no era hija de este matrimonio. Y tuvo contacto con su mamá biológica y con sus hermanos. Pero ella creció, ¿no? Sabiendo la verdad. Mi sobrina me dice que sí, que a los tíos los veía, por lo general, los fines de semana. Y, nada, un fin de semana siguiente me llama y me dice que pudo hablar con uno de sus tíos. Y que este señor, en el año que yo nací, era un nene, de alrededor de 12 años. Y que estando a visita con su familia en la casa de mis apropiadores, escucho cuando dos policías le dicen a él, quédate tranquilo, que te vamos a conseguir un bebé. Y para mí ya estaba todo más que claro. Ese deberás vos. Ese deberás yo. Y, bueno, lo que hice, obviamente, fue avisar a abuelas. Y unos días después se comunicaron desde Conadi para darme la fecha, para ir a hacerme el estudio ADN. Que eso fue el 28 de abril del año pasado. Yo, previo a esto, tuve la oportunidad de estar con mis hijas. En ese momento, Cami tenía 13 años y Milia apenas 8. Y, nada, hay que decirle esto, ¿no? Que mi papá no era mi papá. Que me había acercado a abuelas de Plaza de Maya a pedir ayuda. Y que, bueno, que ya tenía la fecha para ir a hacerme el estudio ADN. Que se iba a comprar mi muestra de sangre con el banco de datos de las familias que están buscando. Y es ahí donde Cami me pregunta si teníamos una familia. Yo no la podía ilusionar, no me quería ilusionar. Pero que sí necesitaba saber la verdad. Que iba a hacer todo lo posible para saber la verdad. Y entendía que ya no solo era para mí, sino también por ellas. Porque ellas estaban creciendo con una entidad que no era la verdadera. Y sentía esa responsabilidad como papá, ¿no? Poder solucionar esto. O hacer todo lo posible, ¿no? No sabía si realmente iba a poder, pero hacer todo lo que estuviera a mi alcance. Es así, bueno, que esperamos el día. Me voy a hacer el estudio. Bueno, me avisan que iba a tardar alrededor de tres meses. Y bueno, estuvo tremendo. Esos tres meses fueron durísimos porque yo sabía que toda mi vida había sido una mentira. Claro. Y no sabía si iba a llegar a la verdad. Lo peor que me podía pasar era continuar con eso, ¿no? Tener que llevar ese mismo apellido y con toda esta historia atrás. Traté de llevarlo lo mejor que pude, ¿no? O sea, tratando del día a día hacerlo en lo más llevadero. Y confiando y hablando con las personas más cercanas. La mamá de mis hijas, María, sabía de esto y apoyarme en ellos y en amigos más cercanos también, ¿no? Esto siempre fue muy difícil de poder contarlo. Sí. Pero bueno, ya estaba en este camino hacia la verdad y eso me liberó en parte, ¿no? En poder confiar. Estamos hablando con Daniel Santucho Navaja, nieto restituido por Abuela de Plaza de Mayo el año pasado. Estamos también con su hermano, con el Tano, con Miguel Santucho, que está aquí con nosotros. Ahora te voy a preguntar a vos, Tano, también cómo lo viviste del otro lado, en espejo, en pantalla partida, esperas y demás. Dani, ¿cómo fue el día en el que te llamaron y te dijeron tu identidad? Bueno, eso fue muy particular porque, nada, yo tuve un problema en el celu. Me habían hackeado el celu, entonces cambié número, mail. No. Y... No te sale una. No, la verdad, hijo, con la panica, la ansiedad. ¿Cómo vas a ser hijo de desaparecido? Te robó la identidad y encima el celu te hackeé. No, no se puede creer. Todo mal, todo mal. Y nada, estaba el resultado y no podían comunicarse conmigo. Así que Manu, Manuel Goncalves, integrante del CONADI, se ofreció, aparte al saber que yo era, que vivía en el ambiente Brown, al igual que él, era un vecino. Bueno, nada, se propuso él a buscarme personalmente. Y bueno, fue primero al domicilio de mis hijas. Esto fue el 25 de julio, vacaciones de invierno. La mamá ya sabía trabajar, así que estaban las nenas en la casa, pero bueno, la llamó, pero no la atendieron. Fue a la casa de mi apropiador, lo reconoció, o sea, se dio cuenta que era él, que ese era el domicilio, no supieron decirle nada de mí. Y finalmente fue al mayorista donde yo trabajaba y me fue a buscar y nada, cuando me encuentra me dice que venía por un trámite que yo había hecho. Y yo no caía de que me estaba hablando, digo, ¿qué trámite hice? O sea, yo estaba más enquilombado con el tema del hackeo del CELU que en cuidar las cuentas y todo eso, que aquí otra cosa. Claro. Y bueno, lo hago esperar hasta que salgo a la playa de estacionamiento y me dice, bueno, yo vengo del CONADI. Y ahí me quería matar, le digo, ¿cómo lo voy a esperar a este flaco? Disculpame, le digo, yo ya termino, iba a ser dos al mediodía, le digo, yo corto hoy y bueno, te espero en la estación de servicio, tomo un café y charlamos. Cuando voy me dice, bueno, que tenía una noticia para darme, obviamente, no sé, había tomado ese trabajo de ir a buscarme, pero bueno, que no podía hacerlo ahí, que tenía que acompañarlo hasta las oficinas. Y le digo que no. ¿Cómo que no? Le digo, no, mirá, disculpá, pero no puedo. Hoy es el cumple de mi nena, le digo, en ese momento, Milly cumplía nueve años ese día. Le digo, no le puedo fallar, o sea, quedé en llevarle la torta, no hacía tiempo, no podía. Y no le quedó otra que bancarme y decirme, bueno, vení mañana. Así que, que nada, cuando fui a la tarde del cumple, la más grande, Cami, me pregunta que quién era esta persona que me estuvo buscando. Yo le digo que era alguien que trabajaba con nadie y me dice, pero, ¿qué, trabajan abuelas? Sí, luego yo, trabaja con abuelas. ¿Qué te dijo? Digo, no, todavía no me dijo nada, tenemos que esperar hasta mañana. ¡Gorge, suspenso! Y ahí me pide, por favor, que ni bien sepa, ni bien tenga la respuesta, le avise y le digo, obvio que sí. Y nada, esa noche no dormí, con mucha ansiedad, muchos nervios fui, pero con la sensación, ¿no? Con la seguridad de que había dado positivo, por si no, porque me iban a estar buscando y todo. Y nada, ahí me recibe Manu, me recibe con Clavio, la hija de Estela, y entre los dos me dan la noticia, me muestran el estudio, me dicen que dio positivo, que se había comparado mi sangre con la de papá, que no había margen de error. ¿Y qué te dicen, que tu papá es Julio Santucho? Sí, lo hicieron con más suspenso todavía, pero me muestran la foto de mamá, de Cristina Navajas. Ajá, Cristina Silvia Navajas. Sí, me cuentan que había sido secuestrada en julio del 76, que estaba de dos meses de embarazo, bueno, que había pasado por diferentes centros clandestinos hasta el último, que fue el Pozo de Banfiel, y que fue ahí donde yo nací, y que estaba desaparecida. Después me mostraron la foto de la abuela Nélida, que también fue integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, desde sus comienzos, y que me buscó por mucho tiempo, por muchos años, hasta el 2012, que fue cuando ella falleció. Y bueno, que me muestran la foto de papá, de Julio Santucho, que está vivo, y que tengo otros hermanos, a Camilo, a Miguel y a Florencia. Y nada, es una emoción, una alegría inmensa, era mucho más de lo que yo me podía haber imaginado, y nada, es una sensación que dura todavía, ¿no? Era en ese momento una energía que me recorría todo el cuerpo, de los pies a la cabeza, era una felicidad inmensa, y me dicen, bueno, que así como me dan la noticia a mí, se la tenían que dar a mi familia, y que si yo estaba de acuerdo, y obvio que sí, le digo, y me dice, ¿te parece hacer una videollamada? Nosotros lo conocemos a tu hermano, lo conocemos al Tano, él es integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, es nuestro amigo, y sí, le digo, yo lo quiero conocer. Entonces, ahí le escribe Manu, trata de prepararlo, el Tano estaba en Italia. Pará, Tano, vos no sabías nada. Nada. No sabía nada. Estaba en una plaza en Roma, en el Parco del Cuedotti, con una perra, con mi perra, un calorazo terrible, y me llama Manu. Y me empieza a dar vuelta, hola Tano, ¿cómo va? ¿Qué haces? Y yo digo, qué raro, digo, ¿qué hice? Lo primero que pensé, ¿qué hice? Para que me llamen, en medio de las vacaciones, de la otra parte, digo, ¿alguna cagada me habré mandado? Digo, no sé. Y cuanto más hablaba, después me muestra que estaba con clavo, me saludaban todo cariñoso, digo, no, algo raro hay acá, no puede ser. Y en un momento me dice, bueno, Tano, ¿estás sentado? Y él me estaba viendo, era una videollamada, estaba en una plaza, le digo, Manu, ¿me estás cargando? ¿No me estás viendo? Estoy parado. Y cuando estoy hablando, me acuerdo que es un código que tenemos, ¿no? Que cuando, bueno, te vamos a dar una noticia, sentate para que no te caigas de culo. Y cuando caigo en el código, digo, no, pará, Manu, no jodas. Con esto no se jode. Dice, no, no, no te estoy jodiendo, encontramos a tu hermano. Yo empecé, no sé qué hice, perdí totalmente el control. De repente estaba corriendo, dándome vueltas. Entonces me dice, pará, pará, Tano, quedate quieto, quedate quieto que está tu hermano acá que te quiere ver, te quiere ver bien. Digo, ¿cómo que está mi hermano ahí? No, 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 no. Un segundo antes no sabía nada. De repente me dice que había encontrado a mi hermano y un instante después que me estaba viendo. Digo, si te quedás quieto, te mostramos. Y yo, ahí está tu, ¿listo? Analicé, la perra se fue, no sé, la perdí de vista. Dije, bueno, espero encontrarla en algún momento. Y ahí me da vuelta el teléfono y lo veo a Dani. ¿Y qué viste? Vi una, bueno, no tuve dudas desde el momento que lo vi. El parecido, pero la expresión, la parte, estaban ahí certificándome que era cierto. No podía creer que estaba viendo ese momento, que había soñado, imaginado, deseado tantas veces. Y bueno, me puse en blanco. No, no, creo que fue nada, no sabía qué decir. No sabía qué decir. Y es más, metí la pata. O sea, creo que me empecé a preguntar, bueno, ¿dónde vivís? No sé, ¿cuál es tu nombre de cumpleaños? No sé, que parecía que estaba llenando un formulario. Y en un momento le pregunto, ¿qué fecha naciste? Yo, militante de abuela, de un millón de charlas, sabía que los nietos no le podés preguntar eso. O sea, menos cuando acaban de descubrir que todo lo que le dijeron es una mentira. Y dicho y hecho, termino la frase queriendo tragármela. No, 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 no termine de decirla y ya era tarde. Y veo que su cara pasó de esa sonrisa a oscurecerse, a mirar para abajo y decir, me anotaron un 24 de marzo. Dije, listo, corten, me quiero ir de acá, trágame tierra. Claro. No puedo, no puedo sostener esto. Y quedamos en hacer una videollamada en un par de horas para que le avisara a mis otros hermanos, para que nos juntemos todos. Y la verdad que fue increíble darle la noticia a ellos. ¿Cuánto tiempo pasó desde esa videollamada hasta que pudieron verse personalmente? Un día y medio, otro día. Eso fue un 26 y el viernes. Y Dani, la primera vez que vos en esa videollamada ves la cara de tu hermano y que lo ves hablar, a ver, ¿qué recordás? ¿Qué se te pasó? ¿Qué viste en él? No, bueno, un poco me había preparado, Manu. Me dijo, mirá que a tu hermano es intenso. Gracias, Manu. Tano. Quieto. Gracias, Manu. Tano, la verdad. Te quiero el manito. Y no, no, eso, felicidad. La felicidad que compartimos. Y lo único que me salió a decirle a mí es gracias. Gracias por seguir buscando. Por seguir el legado de la abuela, ¿no? Y nada, es el mismo legado que hoy siento yo, ¿no? El seguir buscando por los nietos y nietas que todavía faltan. Y Dani, ¿qué significa esto para vos? Saber que hubo tanto amor que tu abuela, tu abuela Nelly de Navajas, te buscó durante mucho tiempo hasta que falleció, que tus hermanos te buscaron, que el Tano te estuvo buscando. ¿Qué significa eso para vos hoy? Hoy que pudiste saber quién sos, restituir tu identidad, ¿qué significa eso? Bueno, esto, el sentir ese sentimiento, ese amor, el saber que mi abuela me festejaba los cumpleaños sin saber si yo había nacido o no. Me llevó a través de un cuento, un libro de abuelas que habla de cuentos y dice que ella todos los 14 de febrero me festejaba el cumple y al día siguiente llevaba la torta de ricota y la compartía con el resto de las abuelas. Y me emociona un montón. ¿Vuelvo a llorar? Sí, sí, es tremendo. Imagínate un poco, loco. Tenemos ojos profesionales nosotros. ¡Estás loco, loco! Imagínate como yo. No, 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 nosotros ya no me llega eso. Me está matando. Me lo imagino a Nelly haciendo eso. Si no, me lo mando a él por WhatsApp, ese cuento y es un trabajo hecho por unos chicos de entre 9 y 10 años de un cole y me largué a llorar mal y cuando tomo un poco de aire me recupero, le mando un audio, hacía dos semanas que nos conocíamos, le digo, sos un pelotudo porque no me podés mandar esto sin repararme. La primera puteada me la gané, me la gané en buena ley, me la gané en buena ley, tengo que reconocerlo. Pero no, es amor puro. El de la abuela, la fuerza que tuvo mamá para llevar adelante ese embarazo y que yo naciera, me hace sentirme orgulloso de ella y muchas otras cosas que me he enterado en este tiempo. Y nada, el sentimiento que nos une ya con mi familia, con papá, con mis hermanos, por más que estemos lejos en momentos, ellos están en Italia, tanto Flor como Cami, pero siempre muy presentes en cada momento, en cada evento, en cada cosa que nos pasa en la vida, en este año y medio, más o menos, es esto, es sentirlo cerca siempre. ¿Y qué significa ser hermanos para ustedes? ¿Cómo es esto de ser hermanos? Bueno, para mí es primero, como dije antes, un deseo, el deseo que se me cumple y de ahora, es más, es como que es un antes y un después. Empiezo otra etapa de nuestra vida. Yo siento que todos los días, de alguna manera, estamos redescubriéndonos, disfrutándolos. Busco todo el tiempo, tratemos de pasar de tiempo de calidad, disfrutar de lo que, de tenernos, de estar juntos y bueno, para mí, ahora me siento completo, me siento que bueno, que finalmente logramos reencontrarnos. Siento que bueno, que mi abuela, que mi mamá, de algún momento, en algún lugar, de donde estén, están fentejando, nos están abrazando también. Y bueno, realmente quiero compartir esto con todos y todas y sobre todo, se lo quiero, le deseo a todos mis hermanos de búsqueda que puedan sentir lo mismo porque es algo maravilloso. Es algo maravilloso y bueno, yo la verdad que estoy enfocado en de acá para adelante, de disfrutar cada día que podamos, cada momento que podamos, porque lo decía tanto y ahora no lo puedo creer que haya sido él, aparte, así, tan así como es. En ninguna de mis previsiones me imaginé una persona tan linda. Te cae bien, tu hermano. Y vos, Dalí, que... Sí, no, me cae bien, tengo que hacer, la verdad. O sea, hay momentos que me ponen incómodo, tienes un humor. Esbrazo la cosa, ¿no? Sí, hay cierto humor que te decís, no, callate, ¿viste? Hasta el gesto, mi hermano mayor tiene el mismo, ¿viste? Cuando no hace pasar vergüenza que nos tomamos así. Pero, no, ponele, los dos bailamos igual de mal. Lindo, lindo. Entonces, fuimos encontrando cosas en común, bueno, la sonrisa, nos dicen que es igual. Y los ojos, la forma de los ojos. Y nada, es también el sentir esto, ¿no? Cuando contamos el testimonio y ver, digamos, lo que pasa. ¿No? En las otras personas, o bueno, que los dos trabajamos con colegios, con estudiantes. Y nada, que les llegue a los chicos y que se comprometan y que sea una forma de sumar, ¿no? Lo que es mantener viva la memoria. Nada, nos atraviesa de la misma forma, ¿no? El sentirlo así, el poder transmitirlo y lo que recibimos después de eso. A mí me emociona un montón después de contar mi testimonio y que se acerquen los estudiantes y me feliciten y me abracen y se emocionen como me pasa a mí. Y se entiendo que a él le pasa lo mismo y es algo muy lindo. ¿Por qué es importante saber quién es uno? ¿De dónde viene uno? Bueno, es importante para tener seguridad, ¿no? Para saber cuál es tu historia, qué es lo que pasó antes en tu vida y de esa forma encargar el futuro. Yo claramente, desde que recuperé mi identidad, no solo recuperé, digamos, mi familia, un apellido, sino mi propia historia y saber quién soy y saber qué es lo que, por dónde quiero ir en la vida. Bueno, claramente el legado que nos dejó nuestra abuela es algo que lo siento propio ahora, ¿no? La necesidad de poder aportar desde mi lugar a seguir buscando a los nietos y nietas que faltan, que es muy importante y que es algo que es necesario porque se está transmitiendo, digamos, en ya nuevas generaciones. Hay adolescentes que están creciendo con una identidad que no es la propia. ¿Y tus hijas? Ella es súper bien. La verdad que es increíble cómo los chicos pueden, digamos, recibir tanta información. Si bien yo entiendo que pude prepararlas, que pude llevarles hasta este momento ya conscientes del camino que estaba haciendo, pero que nada, que al par de meses ya tuvieran su documento y unos días antes la más chiquita, Millie, se acerca primero a la mamá y después a mí pidiendo dar una charla. Digo, ¿qué charla? Yo quiero dar una charla en el cole, le quiero contar a mis compañeros qué es lo que te pasó, quién sos vos y por qué yo me voy a llamar Santucho. Le digo, bueno, dale, dejame que hable con la directora y vemos cuándo vamos. Y claro, ¿viste? Los tiempos de los adultos no es lo mismo el de los chicos, habrán pasado unos 10 días hasta que nos dieron la fecha. Y en el medio de un cumple y ella le empezó a contar, le contó a sus amigas. Ya la mitad del grado lo sabía cuando fuimos y nada, también, ¿viste? Cómo hablar con chicos de 8 o 9 años y no confundirlos. Y agarré y empiezo a hablar mi nena, o sea, estaba la directora, la seño, estaba la mamá y estaba yo y empezó a hablar ella. Dijo, bueno, mi papá es el nieto número 133 de Abuela de Plaza de Mayo, él tenía dudas sobre esa identidad. Así que se acercó a Abuela, pidió ayuda, lo mandaron a sacar sangre, le dio positivo y por eso yo me voy a llamar Santucho y por eso tenemos una familia. Y me emocionó un montón, me puse a llorar, yo no podía creer que con 9 años tuviera esa claridad. Y la directora le pregunta a los chicos si habían entendido cómo se iba a llamar Mili y los chicos le gritan, milagro Santucho. Y nada, ahí se emociona mi nena, se pone a llorar y nos abrazamos junto con la mamá. Y nada, fue un momento muy emotivo, muy lindo y ella es chica, pero yo sé que cuando crezca se va a acordar de este día y se va a emocionar un montón, como me pasa a mí. Y es eso, es hablar con el Tano y ver cómo toman ellos esto tan natural. La primera vez que lo vieron a papá ya lo llamaron abuelo, es increíble. Y nada, eso nos demuestra y nos da la confianza también para darnos cuenta que estamos haciendo las cosas bien. Definitivamente y la historia que nos acabas de contar, Dani, y vos también, Tano, sirve también para inspirar seguramente a un montón de gente del otro lado y para seguir adelante con este laburo increíble, fascinante, tan importante que han hecho las abuelas de Plaza de Mayo y las madres de Plaza de Mayo también, por supuesto. Y hoy, que es un día particular porque es el Día Nacional de Derecho a la Identidad y en el 47 aniversario de las abuelas de Plaza de Mayo, en el marco del 47 aniversario, queremos pedirles que se sumen a una campaña, que es un abrazo para abuelas, para visibilizar la búsqueda de los todavía 300 nietos y nietas que faltan encontrar y la defensa, por supuesto, de un derecho humano fundamental, que es el derecho a la identidad, que, mejor explicado que recién por Dani, en carne propia, lo que significa, no van a encontrar. Así que, si tienen ganas, si se copan, y me parecería que estaría bueno que lo hagan, en las redes sociales, con el hashtag unabrazo para abuelas, compartiendo una foto, una frase, una canción, o le quieran regalarle a las abuelas en el marco de su aniversario, el hashtag, respito, es unabrazo para abuelas, y la cuenta es arrobaabuelasdifusión. Como siempre, siempre sirve que el tema se mantenga vivo, que lo estemos hablando, que esté en las radios, en la tele, en las plataformas digitales, que circule y que se siga hablando de la importancia del laburo que hacen las abuelas tratando de buscar la identidad de todavía los 300 nietos y nietas que faltan encontrar. Dani Santucho, Daniel Santucho, un placer que hayas venido y gracias por habernos contado tu historia. Bueno, muchas gracias, Diego, y gracias por la invitación de ustedes. Por favor. Y Miguel Santucho, Tano. Gracias a vos también, Tano, por haber venido. Gracias a ustedes, siempre. A los hermanos Santucho, mirá qué lindo poder decir esto, mirá si te hubieras imaginado esto.